Yo no he basqueado, vámonos, vámonos, no se puede pelear eso. Mira, sí tengo teleport, sí tengo teleport, sí tengo teleport, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. ¡Ya llegué, ya llegué! No, no, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Oh, my God! ¡Vamos! Voy a esconderme tan serio, güey, que hasta luego voy a poner pausa la pinche música. ¿Qué tal, Haruki? Todas estas partidas... Bien, ¿cómo están? Quiero que sean centradas en enseñarle a Manzana a tener una clara meta de qué hacer en esa partida y que la cumpla. Y el chiste, para mí, lo que yo estaba haciendo y lo que quiero seguir haciendo, y si no lo quieren hacer, pues no de pedo, jugamos Manzana a solo que yo, es que ese güey mejore. Entonces, entre todo... Pero Manzana juega bien, o sea, juega bien. Pero deja que yo te encarre, bro, deja que yo te encarre, tamán. O sea, yo no quiero encarrearte, men. A ver, por favor, güey, si quiero tomármelo en serio. O sea, yo sé que Manzana es buen jugador, pero claramente podría ser mejor, güey. Entonces, el conocimiento que todos tenemos deberíamos buscar impartírselo en vez de decir, ya te encarreo, Manzana, ya te encarreo, porque este güey sigue siendo la misma. El punto es que cada vez que vemos que Manzana haga algo malo, se lo digamos, de que, oye, Manzana, puede haber sido mejor esto. O en vez de que sea una competencia, quien tiene el pene más grande, güey, y decir, yo soy la verga, yo carreo, mejor vamos a jugar como un equipo, como se debería hacer, para que todos podamos agarrar una victoria rápida, güey, como si esto fuera un clash, más o menos. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Yo ojalá. ¿Se cambió a ti, Manzana? No, en serio, no va con Manzana. Pues es que estamos practicando ahorita, güey. Y claro que sí, Manzana sí puede ser. Ok, no tenemos para invadir, así que cada quien cubra sus puntitas. Haruki está trolleando por no salir. Y vamos a ver qué sucede. Yo voy a hacer daño por acá, yo voy a hacer daño por acá. Morde estaba aquí, entonces no me está diciendo que yo soy el top. No te rebeles en mid, Vika, para que no sepan que cambiamos, ¿sale? Sí, 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 sí. ¡Hola, Haruki! La neta, yo creo que sí deben de esperar que vaya yo mid y tú top. Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Te imaginas que carreamos la botlane, güeyón, los dos solos? Su madre. ¿Te imaginas eso, eh? Porque no se lo cree. No, hombre, pobre, pobre miga, ven. No me lo creo, no me lo creo. Pobre Lish, 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 Lish. Lish es top con Akali, uff. Está un poquito atrás, ¿eh? Unos básiquitos, aunque sea. Bueno, está en total, güey. Qué perra, güey. Pero tu Q tiene un chingo de rango, ¿no? Sí, pero... O sea, no, la mía. Ah. Gracias. Pero es que con Akali no puedo porque yo, siendo campeón de melee, no me le puedo poner enfrente porque me tira el beso y ya me bajó más de la vida. Empezó en rojo, empezó en rojo el jungla, empezó en rojo. ¿Y por qué no fuiste todo? Va, va, va. Porque Mordekaiser, a puras Q me va a bajar toda la vida. Me caga como no tengo al principio. Muchísimas Qs. ¡Pum! Uy, no le di, ¿en serio? What the fuck? Qué fecán es esa risa. Es que risa de TikTok, güey. No, Miguel, yo seguro les lo levanto. Levanto al pasto. Me, ese bebé estaba segurísimo que me lo iba a levantar, men. Chamaren. Este bebé, un chebrant. Bueno, ahí ya lo levanté, ahí ya lo levanté. Bien. Ah, ya recordé cómo le gano a Ari. Ari Gameplay. Estupendo. También, güey, también. ¿Cómo le ganas a Ari Gameplays? Enfuerzo, güey. Yo creo que sí está free top, eh. Es muy agresivo y me va a querer pelear en cuanto a... Metió en ese arbuzo, no me va a ayudar a Ari. Mierda. Era lo que me temía. Gracias, manzana. Qué grande. Buena, buena. Sí, soy. Tenía demasiado, güey. ¿Va a tirar el teleport? ¿Puedes venir todavía? Sí, sí, sí. A ver si llega. Voy a ir a guardar ahí. No, no vino. Víjate, víjate. Yo te ayudo, yo te ayudo. Víjate, víjate. Sí, sí, sí. No le pelees mucho. Nada más quédate ahí ganando el cangrejo, ¿sale? No le di, no le di. Se va a cosecha, güey. Trae doble buffo. Víctor, Víctor, por favor. ¿Por qué trae doble buffo? Es que si llega antes a Ari, vamos a perder, eh. Si llega antes a Ari, perdemos. Tapalo, traen cosecha, men. Trae Ignite también. Me pusieron Ignite, me pusieron Ignite. Me pusieron Ignite, me pusieron Ignite. Nice. Regreso, regreso, regreso. Ya me morí. Uy, se flasheó la Ari, men. Los dos flashearon. Cále, 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 cále. Estoy a la Ari, estoy a la Ari, estoy a la Ari. Si te agarras el... Va, lo mata, lo mata. Es nivel 2, nivel 2. Go, 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 go. Buena, team. Va, ya ganamos este. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Justo lo que quería, man. Let's go. No, Vic. Ok, chavos, chavos, para que sepan. Un minuto para el dragón, ¿ok? Necesito que Bot, si puede, pushe de aquí a un minuto. Y que Mid también agarre Prío para ir para allá. Yo voy a pushar una vez mi línea, voy a bachear y voy directo para el dragón para que entre los 5 lo hagamos. ¡No, qué buenos medios, maldita sea, que no los puedo farmear! Tranqui, me entra, tú farmea. Eso fue mala mía, man. Da igual, queda un minuto. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Sí quiero la Prío de aquí, bro. Oye, Vic, Vic, ¿te puedes farmear esto ahorita? ¿Dónde? ¿Para que se resetea el campamento? Acá, acá. Mateo, hay ganas, no te me quedaron los chiquitos nomás. Son 20 segundos, man. Yo no voy a poder pushear esto suficiente. Bot, ¿qué tal? Tranqui. Para el push, para el push. Necesito que pushen para el dragón. ¿Quieren que los blanquee? No creo que me van a poder pushar. Creo que está difícil, men, porque mira el pokeo que tienen. Tienen un puro pokeo ellos. Por eso los blanqueo para quitarle, para sacar. Yo ya tengo prioridad, eh, y me voy de aquí. No mames que te mató el último pájaro, manzana. Manzana, manzana, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo también, yo sigo atrás de ti. Acá estoy. Hasta antes estaba buscando, si puede. Si puede, si puede. Pero va a que arde, lo va a que arde, lo va a que arde. Yo no tengo prioridad en mid. Yo preferiría que dejáramos ese dragón. Yo creo que el bot debería ir para ayudarle. ¿Quieres pushar? No, 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 ese es el dragón. Support, 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 support. Ayuda aquí al dragón, por favor. Aquí ayuda, ya, ya, que me voy a morir. Voy. Ya llegó. Oye, no te mueras, bro. No, está bien. Tíralo más, manzana. Bien, pues no fue necesario, pero igual estuve ahí en caso de que vinieran a pelearla. Bueno, ahorita que sale el heraldo, entonces de aquí a tres minutos cambiamos de línea con el bot, Saler. Voy a baquear a DC, ¿eh? Oh, my God, que se me fue el canon. Al cabo que tengo nada que perder aquí en top. Tengo más minions y no he perdido ni uno de estos push. Estuvo muy bien. Ah, el big ya tiene dos kills, güey. Oh, my God, llegó el Rammus, man. Me flasheó el Rammus. Qué puerco. Qué asco. No tienes nada, no tienes ni flash. No tengo nada, man. No tengo nada. No te puede dar. Uy, casi. No te puede dar, Vix. No tengo bien. Sí, no, no. Está bien, es que... ¿Quién va a llegar a tener a seis, me pregunto? No veo el Rammus. Bah. Ah, ya que bueno, en mil seis, la área ya es inmatable. No compré wards. ¿En la área es inmatable? ¿Por qué? ¿Quieres pushar? ¿Quieres pushar? Me falta un minion para seis. Tal vez lo puede matar aquí. Tira ulti y se va. Ah, ya. Que se muere un minion. Me troleaste. ¿Por qué no subo a seis todavía, Dios mío? What the fuck? ¿Cuánto oro tienes? Mil seis, mil ocho, cinco. Pensé que tenía destello, güey. Es que tiré destello para enfrente y luego ulti para atrás, pero pensé que tenía y no lo tenía. Yo lo troleé. ¿Cuánto sale del alto? ¿Será que cambiamos a... ¿Para qué hay que ir a todos, paro? Dale, dale. Sí, hay que cambiar en un minuto para el lado. Todo bien. Un error mecánico. Para eso se practica, bro. Hay que ir a la vaina y cae. Yo lo aguanto ahí, relax. Mira, 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 mira. Ya me alcanza para el ward, men. Está va rotando para la línea equivocada, man. Posición y sentimos. Bueno. Ya, estoy seis. Está bien. Con el bot de este lado no deberían tener problema agarrando a Drake porque son dos ustedes. Aquí está Rambo. Sí, sí, sí. Vamos a ganar, men. Además, el mundo ya tiene cuatro asistencias. Está fijo. Ah, este man acaba de baquear. Esto es free. Sí, sí, sí. Acaba de baquear, acá de baquear. Sí, es que lo mandé. Le robé el cangrejito. 45 a 26 minions. Estoy ganando mucho top. No pasa nada. El morde todavía no es nivel 6. Tiene que ir a pelearles a la línea antes de ir con ustedes. Tengo miedo yo, eh. Tengo miedo de Arian. No sé dónde esté. La vi rotando para bot, pero vino de top. Después de que hagan heraldo, el bot tiene que pushear mi línea y después venirse acá otra vez, ¿sale? Porque yo no puedo contraer a estos dos. Sí. Ok. Sí, men. Mucho pokeo. Sí, son re cerros, parce. ¿Eh? Voy rotando a bot. Si quieres, va. Un poquito que la cura se... No, ya, ya. Aquí está el Ramos. Aquí está el Ramos. No pasa nada, papá. Yo soy muy bueno. Lo ralenticé, lo ralenticé. No, perdón, 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 perdón. No, es que da camino que hackeé yo también porque flasheé. Tiró destello, tiró destello el brand, eh. Sí, pero yo flasheé primero. ¿Vaqueamos, vaqueamos? Estuvo muy justo, men. Brand destello, brand destello, brand destello. Para ninguno, para el torneo de solo kill, men. Oh, my God, brother. No estamos denorando para ningún torneo, es solo... Para ser mejores jugadores. Va a ser más pros. ¿Por qué no agretador? Porque siento que agretador me sirve mucho contra muchos tanques y nada más tienen uno y medio, así que no. Si me iría por agretador, me iría también por el abrazo demoníaco. Ahorita no quiero eso. Bueno, al 6 podemos hacer algo en bot, parce. Mientras no sé cómo a la... Ok, ok. Voy a limpiar bot y rot y bajo para drag, eh. Bien, Heraldo. 50 segundos para el dragon. Otra vez todos listos para estar ahí en el rake, ¿sale? Sibir también ya tiene ulti, men. Dejo mi ward. Que vaqueo rápido y voy. 30 segundos para el drake. Yo puseo esto y me voy a empezar a caminar hacia allá. Ellos van a pusear rápido, man. Yo voy a perderme una oleada, pero no hay, pero si ellos lo van a... Cuidado por venear y envíe todo el mundo. No peleas hasta que lleguemos, no peleas hasta que lleguemos. Uy, mataron. Men, chat, ya con el AS muerto está muy difícil, ¿eh? Yo creo que entonces, sin el AS hay que regalarlo. Regalen Dragon. Pero se hicieron para atrás. Pero es que de tomos tienen más que nosotros, o sea... Pues yo ya voy corriendo, si se puede llegar adelante. Hay que mantener, hay que mantener. Ok, entonces, Victor, salte de ahí y trata de ir a ayudar a vos. Mati no tiene ulti, entonces. ¿Quién gastó ulti? Ari. Ari. Vámonos, vámonos, vámonos. Se lo llevo. Oh my God, Slash of Ramos, güeyón. Bien, dos asistencias. Lo que me quitaron, men, what the fuck. Buena. Da igual, está free con esa tipa, parce. No tiene mana. Sí, 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 sí. Men, ¿no vieron cómo llegué? Llegué volando con miedo. De mi todo el rato, de todo el mapa, men. Dije, oh my God. Es que por eso dijo, tengo TP, y yo así de, what? Yo también, pero yo la vi. Yo la vi en un lado, men. No vi por dónde llegó. Pucha en la mid, pucha en la mid, pucha en la mid, porfa. Voy, voy, voy. ¿Cuánto le falta? Bien, ahorito. Ah, no, estas botas 100%. Dos minutos y media. Le falta, le falta. Ah, ok, sí, 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 lo tiro aquí en mid, lo tiro aquí en mid. Please. Uf, qué asco, güerito. Le voy ganando por 30 minutos todavía. No, mami, si el me hizo agarra todas las placas, cabrón, qué asco. Es el soporte. Si usted las agarra, men. Ramos, Ramos va para mid, Ramos va para mid, cuidado. Ahora, entonces, está yo. No tengo ni pa' las botas, men. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Ah, gracias. ¿Qué pedo, manzana, regresaste a vivir con tu familia o qué? No, me dio roomie. Me trajo. ¿Te fuiste de la casa, manzana? Sí, ya tengo dos meses que me salí. Voy a tener un roomie para que me traiga cosas. Qué chido. A ver, 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 a ver. Si no tiene ulti, le gane. Ya sacó, ya sacó ulti. Hay un cuarto más, un cuarto más ahí. Cagaste, Vic. No, Ramos de mierda. Déjale uno versus un Augusto, cabrón. Es que este es Flex, hijo. Están comunicados ellos también como nosotros. Mira, 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 mira. Ellos hablan mal. Ulti, ulti, manzana. No tiene ulti, no tiene ulti, eh. La mata, la mata, la mata. Esa es la doble, esa es la doble. Morde, kaiser mía. Es que eso de meterse solo a manzana igual es trolear. Si la matas y te matan, a ti no desguordas porque te quitan toda tu jungla. Tíralo, luti. Tíralo, tíralo, tíralo. No, manzana, es que fallas muchas Qs. Ay, la mierda, se curó, güey. Fallé mucho, güey. O sea, sí estaba buena, pero es que fallé muchas habilidades. No griden, chavos, no griden en Flex. Sí, 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 está bien. El Ramos se curó, güey. What the fuck? Ay, qué buena, Haruki. Vale, Haruki. Uy, qué buena, men. Igual los Aziz la puede ganar porque Ramos era nivel 7. Y la dista es súper baja. Sí, pero es que fallaste las habilidades. Sí, es que fallé mucho, sí fallé mucho. Somos la duo, botlane ejemplo, mía. Aquí vemos placa, trajo de emolición. Claro, claro. Por favor, me da un soporte, güey. Buena. Solo alcanzamos a sacar una, eh, sí. Ah, solo eso. Qué raro es decir, no gridees en Flex. Es como que el lugar donde se va a gridear. ¿Qué es gridear? O sea, no, grid es tener hambre, pues. Que el Manzana se metió ahí contra la Ari y terminó trolleando a todos. Pues salió a la larga medio bien, pero es que nos demoramos un tris en rotar. No, no, pero es que siento que yo que sí era buena, nada más que, digo, o sea, como que ahí trolleé porque fallé mucho. Era Geraldo, eh. Ya estoy yendo para allá. Deberíamos ir los de bot también, aunque están push. Lo voy a pullear para acá, no. Quieren, quieren, mira, cambien de línea ahorita conmigo, Heruki, también. Support, super, super, a ese vayan top, por favor. Espérate, nos van a tirar bot, eh. Pues ahí estoy yendo yo, pero vamos por el lado, vayan por el lado ustedes. Yo creo que lo van a tirar a tiempo, bueno, hasta que llegue. Oh, my God, casi me da eso. Ya voy por ti. Ok. Mierda, no puedo, no tengo vida, men. ¿Te entras con tu ulti si puedes? ¿No tienes? Le queda un salto, le queda un salto, le queda un salto, manzana, eh. Buena. Uy, qué buena. Levántelo, 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 levántelo. ¡Hala, mierda! ¿Qué fue ese daño? Tengo ulti en 10. No tengo mi ulti, ya está dentro de 5 segundos, eh. Ay, güey, puta madre. Oh, my God, Heruki. Tengo ulti en 10. Ya lo matamos. Gracias, gracias, gracias. ¿Van a tener que huir estos, güey? ¿No van a maquiar? Te ayudo, Heruki, te ayudo. Te ayudo, Heruki. Voy a paliar con ustedes. Wow, güey. Pensé que iba a hacer más daño, el güey. Pero, pues, toma la torre ya que estás ahí, Miguel. No, me va a matar el morde, men. ¿Tú crees que yo quiero morir? Vamos, Heraldo. Vamos, Heraldo. Sale, sale Heraldo en un minuto y Dragón después. Entonces, este, si hay que sacar los objetivos. Heraldo, Drake. Heraldo, Drake. Vente, vente, Miguel, 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 Miguel. Ya voy, ya voy. Voy, 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 voy. No nos va a molestar la voz. Sivir va a quedar aquí, tal vez. Ahora, ¿dónde vamos, ADC? El Drake, Drake, Drake. Es vaquear, es vaquear, reset y luego hay en Dragon. Están en 20. ¿Se me armó para guanchotear o para tan que matar al Rammus? No, no, para matar al Rammus, ¿no? Siento que va a ser más problema. Sí, en el aire está mejor. Ay, Dios mío, cuánta gente hay aquí. No te mueras antes del Dragon Big Porfiz. Nadie vio eso, nadie vio eso. Qué bueno. Qué raro que nadie quiere venir hacia acá, güey. Estamos corriendo, ya vamos. Digo, entiendo que tenía que vaquear, ¿verdad? Pero cuando menos alguien le hubiera cambiado línea. No, no me voy a hacer esto. Es más, pégale, pégale para curarme, para curarme. Me voy a curar. Voy para allá con ustedes, ya estoy aquí. Estamos esperando esperando para el Drake. Tengo la ulti en un minuto. Me vieron abajo, ¿eh? ¿Gasto ulti Ari? Todavía no. 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 A ver, hay que focusear. Yo creo que me gustaría focusear al Brand. O a la Sivir. Mira, ahí viene. ¡Qué roquito! ¡Uh! ¡Qué asco, güey! Flasheo el Rammus, que ya no tiene flash. ¡Pelea de soportes! ¡Pelea de soportes! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy contigo, voy contigo. ¿Un slow? ¿Un slow algo? ¡Se muere! ¡Oh, my God, brother! ¡No! ¡Soy un buen! ¡Es Dragon, es Dragon, es Dragon! ¡Dejen el Rammus ahí! ¡Es Dragon de montaña! ¡Ojito! ¡Seis asistencias, men! ¡Estoy todo loco, men! ¡Estoy todo loco! ¿Por qué me está pegando a mí este güey? ¡WTF! El Dragon no me pega, men. Además, el Dragon mira para un lado y pega para el otro. ¡Sí! ¡Está retro en ese güey! ¡Sí, güey! ¿Cuánto oro necesito? ¡Mil! ¡Ah, para llegar a mil de oro! Minuto 30, güey. ¡Está bonito ese skin, eh! Voy a tirar esto con réplica. ¿La Q de Akali pega más en el área externa? No. En las todas pegan lo mismo, creo. ¡Uy! A ver. ¡En la punta lo garantiza, sí! ¡Ah! Ok. ¡Ah, sabía ese! Sí, o sea, aparte de que está bien cochina, tiene un slow, men. Pero si es que le falta algo, si no, no mata. Le falta que le metan un stun. ¡No! Si no, no mata, güey. Cochina en Akali ahorita es la E, ¿no? Yo siento que pega mucho, casi que la par que la UL. Ambas cargas. Y si hay que se la pegue es muerte. ¿Viste? Si no, no mato, güey. Y esto es la... Hasta un stun necesito yo. Y un miedo. Y un levantar. Sí, un stun no falta, ¿no? Un miedo. Imagínate que tengo miedo en la carne. Voy, voy. A DC, voy a DC. Ya voy, ya voy. Me urge un matacraques. Me urge. Voy, bro. El plan anda por aquí, mírenlo. Evelyn tenía un stun antes, güey. No se hagan mensos, ¿eh? Sí, tenía un stun con la E, ¿no? ¿Verdad? Oye, tengo como 10 wards, güey. No matamos. Les ilumino todo, men. Hasta las zonas más oscuras. Ya no puedo más, manzana, ¿eh? Me llega alguien más y me muero. Bro, yo soy el soporte. ¿Qué haces? ¿De qué? Te estoy ayudando, imbécil. Me quitaste todos los wards, men. Oye, oye. No grides, manzana. Iba a pinche contra la torre ahí, no más. No, es que, es que me... Pero, pero si te fijas, si no lo matabas, le quitabas toda su jungla y tenías el mismo oro que matándolo. Déjame el sangre a mí. Sí, 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 tiene razón, tiene razón. Mira, o sea, para mí que están todos los campamentos vivos, ¿eh? Sí, está todo, todo y grides. Te bailo, te bailo. Lo bueno es que ya no me recadís el baile de mi tono. Te bailo porque no me ganas. Yo no quiero pelear hasta tener el matacraques, ¿eh? ¿Cómo te falta? ¿Cómo te falta? ¿Cómo te falta? ¿Qué es lo tiene? Me falta poquito, me faltan 200 de oro. Mira, mira a mí tú más. Ah, esto es en top. Haga conseguidas 200 de oro,יש y... Pero ya tengo por Kray, parcea, tengo ítem. Y tengo la velocidad. Y tengo la velocidad. ¿Tocá a K USB para Bot por el heraldo o podemosenders? Tiene ulti la... Ahí está. ¿Vienen dos para Bot? Dale, ya voy por mi matacrakance. Bueno, Miguel, la siguiente es matar a Larry Dos minutos, dos minutos, Drake Ya tengo rango para Lutti, parso Dale, dale, dale Ramos está en bot Van a cubrir esto, podríamos hacer el Baron Que van a estar cubriendo el Leralta de allá Vamos al Baron, vamos al Baron Y si se voltean, si vienen a pelear Ganamos la pelea de todos modos Ganamos, ganamos Claro que sí Sí, porque ahorita hay uno en bot AcosGamer, gracias compañero por tu primer nuevo recluta Bienvenidos a gente, muchas gracias compañero El Mordi ya se ha muerto siete veces Eso por Dios Increíble ¿Voltense? En vez del Baron, ¿Voltense? Maldito Estuneadísimo Uy, cuidado a Larry Cuidado, te digo, estuvo bien el golpeo Viene este güey, viene este güey, viene este güey Acá atrás LOL Proleo durísimo Buena, buena, buena Que bueno que le gané la línea Si le da el daño Manzana, smite Voy por allá Sorry, pensé que sí lo hacían rápido No, 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 no Ya lo acabamos Ya lo acabamos Haruki, ¿Qué ítem de soporte quieres, men? ¿Qué ítem de soporte quieres? Chavo, Riser y Drake Riser y Drake, sale ¿Cuál quieres? Me cago el que me quita el stun Es que el problema es que me pegó Rammus Casi que seguro, pero el de Aries es el feo Güey, estaba a punto de morir Si no es porque el Rammus aguanta demasiado, men Debo recordar no... No focuse a Rammus Que por ese focus Casi me muero Y si me moriría se morían todos ahí ¿Cómo que debo recordar no focuse a Rammus, güey? Es como decir, debo recordar no perseguir a Singer, güey No sabía que tendría el Mikael, güey Un ítem nuevo Este cabrón es un ítem Tiene como 20 años el ítem, bro Migue vale El Migue es el que analiza partidas, cabrón, no más Uy, ¿Qué? Uy, qué mental loco, güey Está loquísimo Ese es mi midlaner Teo, güey Thank you Nooo, esa es mi jungla, güey No mames La abri Ah, no tenía smyra Puta madre Ah, ya lo mataron Bueno, Smith, no, Smith Pensé que sí tenía smyra, güey Qué buen momento, Dios mío Y el smyra Yo picándole a la F, men No hay fuedos, porque los baitamos para seguir agarrando esto Yo soy primer drag, o sea, está bien Bailemos, bailemos Digo, no está bien, pero cuando menos no está tan mal, ¿sabes? No, eso está mal, porque no está mal Es como decir que es horrible, pero para que no te sientas mal Este viene morde por acá Uff Van a seguir peleando Nos prendieron el ulti, nena Oh, nos prendieron, men ¿Por qué estoy tanqueando yo? Porque nos abrimos por el... Ay, güey Silver, ¿tú eres flamer? Ah What the fuck, men Oh, my God Sí lo maté, pero... Oh, my God T tenía 200 de... A veces... A veces... Omega Lul Ya ganamos, ganamos, ganamos Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos Que porquería, par Que porquería, ¿de qué estás hablando, weón? ¿Qué? Como amigo, Vladimir Una paja y a dormir Vladimir Vladimir